de la ciudad de México. Con muchísimo gusto los saludo de nueva cuenta y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo como ya le comentaba para este día de viernes si usted ya está planeando alguna actividad al aire libre hágala con toda confianza porque hasta el momento pronóstico de lluvia no se encuentra vigente si hay temperaturas calurosas hidrátese bastante bien 34 grados centígrados es lo que estaría marcando el termómetro en el transcurso de la tarde la sensación térmica pudiera ser hasta de 36 37 grados hay un cielo despejado y la temperatura por la noche de 22 grados centígrados para el día de mañana sábado estaríamos arrancando con temperaturas entre 21 a 22 grados centígrados un cielo parcialmente nublado empieza poco a poco a aumentar el pronóstico de lluvia este 10% que estamos viendo aquí es en el transcurso de la madrugada para el día domingo nuevamente activarse el pronóstico de precipitación hasta en un 50% hay un cielo mayormente pues cerrado la temperatura por la tarde alcanzando 30 grados centígrados la mínima de 22 así va a continuar para la próxima semana extreme precauciones para el día lunes el día martes hasta el momento el pronóstico de lluvia se encuentra vigente hasta en un 50 en un 60% se van a presentar chubascos ocasionales en el transcurso de la jornada la temperatura por la tarde de 29 la mínima de 22 y para el día martes jornada calurosa bochornosa porque el termómetro estaría superando los 30 grados centígrados y estamos viendo como el porcentaje de lluvia sigue activo en un 50% y la temperatura por la mañana y por la noche oscilando de los 22 a los 23 grados centígrados también acompáñenme a conocer las temperaturas y las condiciones que nos esperan para la república mexicana lo más relevante que está sucediendo es que hay un ingreso de una nueva onda tropical que es la número 29 de la temporada que esta misma está localizada en el sur de Quintana Roo y es por eso mismo que estamos viendo como para Cancún para Mérida para Tuxtla Gutiérrez y para Veracruz hay pronóstico de lluvia elevado esto mismo acompañado con tormentas dispersas las temperaturas por la tarde entre los 28 a los 31 grados centígrados la mínima de 21 a 25 grados celsius mientras que para el noroeste hay un cielo despejado para Tijuana Chihuahua Mazatlán algo de nubosidad presente pero hasta el momento no se presenta pronóstico de lluvia la temperatura por la tarde de 29 a 31 grados centígrados la mínima si va a ser bastante fresca para Chihuahua de 16 grados centígrados 25 para Mazatlán 21 para Tijuana ya para el territorio tejano nuevamente las temperaturas continúan muy calurosas 36 grados centígrados para el paso Texas 19 como mínima para Macalén 36 con 23 para Torreón un cielo parcialmente nublado la mínima de 17 mientras que la máxima nuevamente asciende por la tarde hasta llegar a 33 grados centígrados para Guadalajara la mínima de 14 máxima de 28 grados centígrados para el municipio de Celaya nuevamente baja la temperatura en el transcurso de esta noche de viernes llegando a los 12 grados centígrados mientras que por la tarde 26 y para Acapulco nuevamente hay pronóstico de lluvia elevado la temperatura por la tarde de 31 y la mínima de 24 grados centígrados hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo que tenga usted un excelente inicio de fin de semana bueno bueno Gracias por ver el video.